Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Te has tenido en tus manos, mi vida, y la destrozaste y yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto veces La palabra era sentida y sincera Que pudiera calmar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil que hay comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que es para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar